Recordando Cracks en Fútbol Instante En mayo de 1969, Quilmes perdió 3-1 ante Huracán en un partido disputado en la Bombonera. En aquel equipo cervecero que perdió, debutó con 18 años Ubaldo Matildo Filiol, un pibe que había llegado al club desde su ciudad, San Miguel del Monte. Ese joven arquero comenzó a destacarse por su agilidad y rápidamente atrajo las miradas de los clubes grandes por su gran habilidad. Allí fue donde se ganó su sobrenombre que lo acompañaría para siempre. Entrenaba en la séptima división y un día lo llamaron de la cuarta porque el arquero de esa categoría, al que lo llamaban el pato, estaba ausente. Como nadie lo conocía a Filiol, le empezaron a decir pato y le quedó el apodo con el que hasta hoy se lo conoce. Tras ese año 69, Filiol jugó una temporada más en Quilmes y en el año 1972 pasó a Racing. En la academia ratificó las primeras impresiones que mostraba en el cervecero. Jugó dos años en su primer paso por el club de Avellaneda y se distinguió por su carácter, su capacidad técnica y sus increíbles atajadas. En ese año 72, el pato estableció un récord que todavía sigue vigente en nuestro fútbol. Atajó seis penales en un solo torneo. Lo hizo en ese torneo metropolitano. A los 23 años, Filiol ya era uno de los arqueros más respetados y valorados del fútbol argentino. Algo que se había ganado por sus rendimientos partido a partido con la academia. Y a finales de 1973 comenzó una nueva etapa, la que luego sería la más exitosa de su carrera, vistiendo la camiseta de River Plate. En el millonario se adaptó rápido y se consolidó como uno de los líderes del equipo que volvió a ganar un título tras 15 años de sequía. El pato fue una de las figuras del equipo que dirigió Ángel Labruna y que logró el bicampeonato del año 75 al ganar el torneo metropolitano y el nacional. Su estadía en Núñez estuvo acompañada de grandes atajadas que lo catapultaron como uno de los mejores arqueros en la historia del club. Su velocidad de piernas y reacción en cada movimiento lo destacaron como el mejor arquero de la década del 70. El pato mostraba seguridad y sus manos parecían un muro imposible de vencer por momentos. Llegar al centro de Barberón. Barberón, alza Mendy, Filiol. Aquí la reiteración, los aplausos son para todos. Ahí saca brillantemente Filiol. En River fue creciendo a base de un profesionalismo admirable y ganaría cinco títulos más con el equipo. El campeonato metropolitano de 1977 volvió a ser bicampeón en el año 1979 al ganar el metropolitano y el torneo nacional y ganó dos títulos más en la década del 80. Torneo metropolitano 1980 y nacional del 81. Segundo penal para Vélez. Escudero atacó Filiol. Atacó Filiol. Rotondi atacó Filiol. Espectacular. El dejó al hombre de la cancha. Filiol espectacular. Lo había sido en el partido. Y ahora dos penales atacados. Uno escudero, otro a Rotondi. Mientras brillaba en el millonario, empezó otro camino que lo llevaría a la gloria máxima y a quedar en la historia eterna. En el año 74 tuvo su primera participación con la selección argentina. En ese año jugó su primer mundial en Alemania, en el que disputó un partido ante Alemania Democrática, en el equipo que quedó afuera en segunda ronda. Pero la llegada de César Menotti le otorgó un lugar destacado como titular en el equipo. Con el histórico abuso verde y la 5 en la espalda, El Pato alcanzaría la cima en el año 78, al consagrarse campeón del mundial disputado en nuestro país. En ese primer título con la selección, Filiol jugó los cinco partidos del torneo, recibió cuatro goles y tuvo atajadas claves, como el penal a Deina ante Polonia o las que hizo en la final ante Holanda. Mundial, El Pato fue elegido el mejor arquero del torneo, y terminó elegido como mejor arquero del año por la FIFA. Con la selección, jugó su tercer y último mundial en España 1982, equipo que quedó afuera en segunda ronda. Además, con las llegadas de Bilardo como entrenador, El Pato atajó todas las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México 86, pero finalmente no fue incluido por Bilardo en la lista del Mundial. En ese año 85, jugó el último de los 58 partidos con la Celeste y Blanca. Es el segundo arquero con más presentaciones en la historia y el único arquero en jugar tres mundiales con una selección. Sus intervenciones en momentos claves y sus monumentales atajadas lo convirtieron en, para muchos, el mejor arquero de la selección argentina de toda la historia, Algo que se afirma al ser el primer arquero y uno de los dos en la historia en ser campeón del mundo. Le pega muy fuerte. ¡Soto a Filiol! Una entrada con todo a la pelota del libro. Filiol no quiere problema. En el fútbol local, El Pato jugó 10 años en River, ganó 7 títulos y atajó 405 partidos en el club, hasta que en 1983 se aleja de la institución debido a un conflicto que tuvo con la dirigencia. El próximo destino sería Argentinos Juniors, club en el que jugó solamente 17 partidos en un torneo, el Metropolitano de 1983. En 1984 tuvo su primera incursión en el extranjero, pasó al Flamengo de Brasil. En el fútbol carioca, se ganó el cariño y la admiración de los hinchas con cada sorprendente atajada, demostrando su enorme capacidad de reflejos. Jugó dos años en el conjunto de Río de Janeiro, defendió 65 veces el arco y ganó dos títulos. A los 35 años y en 1985, le llegó la oportunidad de jugar en el fútbol europeo. Durante un año, se calzó el buzo del Atlético de Madrid. 26 partidos le alcanzaron para demostrar sus enormes condiciones de un experimentado arquero. En España ganó la Supercopa de 1985, en la que tuvo atajadas formidables en la final de ida en la victoria 3-1 ante el Barcelona. De nuevo el número 9, Yaren Chu, y ha salvado Fillon. Ahí ven cómo sube Demianenko, que ha estado a punto de conseguir el segundo gol porque estaba muy adelantado Fillon, pero ha rectificado bien y con rapidez. En 1987, regresaría al club en el que tuvo su crecimiento y se afianzó como arquero, Racing. En su segunda etapa en la academia, bajo las órdenes de Alfio Basile, fue protagonista estelar en la obtención de las Supercopas Sudamericana e Interamericana de 1988, con actuaciones soberbias como la del partido de vuelta contra River en el Monumental. Antonio, 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 Filliol, 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 Filliol. Qué bárbaro lo de los dos, ¿no? Lo de Elsa Mendy, corriendo casi desde su campo y después la tapada del Pato Filliol. Aquí Elsa Mendy, que pasa por entre dos y lo va a enfrentar al Pato y va a tocar como siempre y el Pato como siempre también, ¿no? Luego de tres años con Racing y 143 partidos en sus dos etapas en el club de Avellaneda, llegaría a su último club, Vélez Arfield. En el 14 jugó dos temporadas y a sus 40 años puso punto final a su carrera, el 22 de diciembre de 1990, donde dejó una actuación tan brillante como toda su carrera y se convirtió en el verdugo millonario. Le atajó un penal a Rubén Fernando Polilla da Silva para la victoria 2-1 del 14, lo que dejó sin chances matemáticas a los de Núñez de poder ser campeón. Da Silva que quiere su gol número 11. ¡Da Silva! ¡Filiol! ¡Luca! Y bien, bien Filiol nuevamente. Esta vez en el penal. ¿Cómo le pega? Da Silva a media altura, se tira muy bien sobre su sector derecho y alcanza a desviar el penal Ubaldo Matildo Filiol. Con ese penal, se convirtió en uno de los arqueros con más penales atajados en la historia del fútbol argentino, con 26 atajados en la liga local, en 589 partidos. Atajó el 24,3% de los penales que le ejecutaron. En total, contuvo 56 penales en toda su carrera. Un verdadero especialista desde los 12 pasos. Durante su carrera, recibió una gran cantidad de distinciones individuales. Fue elegido como el mejor arquero de la historia de la Copa América en una votación elaborada por la página oficial de ese torneo continental. Integra el equipo ideal en la historia de la selección argentina según el sitio oficial de la Copa América. En 2016, la AFA lo incluyó en el seleccionado argentino ideal de todos los tiempos y también fue elegido como el arquero del seleccionado sudamericano del siglo XX. Además, la Federación Internacional de Historia Sudamericana lo eligió como el tercer mejor arquero de Sudamérica del siglo XX por debajo de Amadeo Carrizo y del paraguayo José Luis Chilaver. El Pato fue un símbolo, un jugador que marcó un antes y un después en su puesto y que quedó eternizado en sus memorables atajadas. Uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y de la historia, un campeón mundial, una verdadera leyenda que será recordado eternamente. La historia del Pato Filiol en Pumbal Instante.